Hola mi gente linda y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog Oigan como están, hoy empiezo el vlog a mediodía ¿Qué tú te comiste? Elatina A ver ¡Ay! ¡Pinta! Pinta Oigan, hoy empiezo el vlog tarde, bueno no tan tarde, a mediodía, mediodía por ahí Me levanté y estaba ayudando a mi mamá a hacer unos lazobuco, yo hice el diseño Y ella los cosió porque yo no sé coser, quisiera aprender a coser, oigan Pero bueno, nunca he podido, no sé, no me sale Y entonces pues encontré una tela Que tiene como unos diseños de unos monitos súper bonitos, negro, porque me quería hacer un lazobuco negro Y no tenía ninguno negro y encontré esa tela y ella me los hizo y la estaba ayudando Bueno me bañé y ahora estoy preparando el almuerzo en lo que ella está haciendo eso, ¿no? Les voy a enseñar los lazobuco Se los voy a enseñar Aparte se está viendo un muñequito, está enterada ¡Mamía! Oigan, miren, este es el lazobuco que yo quería, ¿ven? Que tiene como estos monitos aquí, me encantan, me encantan, me encantan los monitos estos Están súper lindos Y quería un lazobuco negro y que tuviera un diseño cool Y estos monitos son de uno Aquí mira, por dentro ya le puso un forrito Obviamente, porque no puede ser la tela pelada Y la verdad que está súper linda, a mí me encantó Miren qué bonito se ve Me lo voy a probar para que me lo vean Yo con los lazobuco tengo un problema Y es que aquí yo tengo un piercing Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en mis videos Que yo aquí tengo un piercing Y entonces tengo un problema serio a la hora de ponerme las tiritas estas en la oreja Porque me jala, ¿no? Me duele Entonces pues, esto es con un poco de paciencia, ¿no? Así es como queda Miren qué lindo, me encantó ¿Veis? Yo quería uno así negrito Y con estos monitos que me encantan Y bueno, así es como queda Díganme si les gusta, ahí me gusta Y está súper protegido porque por dentro tiene un forro O sea, que no es la tela solo Que lo único que es una tela ahí Y ya, no, no Es un lazobuco bien hecho Me encantó Bueno, ya me lo voy a quitar Y bueno, ahora estoy calentando el almuerzo Ay, qué calor Que es un pollito relleno que sobró de ahí el almuerzo O sea, es de donde la comida Ahí perdieron el pared Bueno, el pollito ya está listo Nada más para calentarlo un poquito Nada más para calentarlo Ya está listo Y con gris Arroz moro Eso es lo que vamos a comer Ya me vas a quitar el techo Cuando tengas que asustarte Qué pelo más limpio Y más largo Uuuh, mírame Oigan, miren qué bonitas las flores que tiene esta planta Qué bella Esta planta es la más, bueno, la de mi papá La que más quiere Y miren qué bonita está Está bonita Tiene unas flores Y bueno, esta es mía Esta es mía Que está súper bonita Mi papá la recortó Y volvió a nacer Nació más bonita Y este es un helecho Este es otra Que tiene unas florecitas blancas Pero miren qué bonito se ve Esta parte de aquí con las maticas Este es el fondo Miren, esa Esa es la última que mi mamá sembró Este es el fondo que yo utilicé para El video del Del yoga Oigan, miren el collarito que le hice a la melona Se lo hice yo misma ayer Miren esto Mero, enseña tu collar Se lo hice con una tirita Y miren aquí En el cuellito Le puse una M De melona Y ella Y está súper contenta Ay, me gusta Ay, 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 ay La esa melona La melonita Está súper contenta con su collarito Ella antes tenía unos rojitos Pero ya le puse Le puse este negrito Que me gusta más Porque combina con su Con su tono de cabello ¿Verdad, Cuchi? Yo la subí ahí Miren cómo se baja ella misma Miren esto Eso Eso Bájate Bájate, Cuchi Ay, Cuchi, Cuchi, Cuchi Me toca Me toca Uh, a ver ese moño Ay, qué moño Qué pelazo ¿Te gusta el peinado? ¿Para qué? ¿Para jugar? ¿Te gusta tu peinadito? Sí, me gusta ¿Te gusta? Qué lindo Sí, ya te doy el móvil Para que juegue Adivinen De nuevo Mi mamá me está haciendo aceite de coco Esta vez voy a hacer un poquito más Que la otra vez La otra vez que hice Porque quiero tener bastante Con cierto En el canal hay un video De cómo hacer aceite de coco En casa Que yo amo el aceite de coco Me gusta para muchas cosas Y bueno Hice un videíto sobre eso Y miren Este es el coco Que falta por rayar todavía Y listo Ya está En el fuego Eso sí se demora bastante Pero bueno Y bueno Este es el El pollito Que mi mamá hizo Para la comida Y el aceite de coco Ahí haciéndose ¿No? No, 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 no Bueno, mi gente Ya Pues bueno, ya puse la lavadora Como vieron Ay, que calor, están haciendo unos calores Bueno, como siempre, ¿no? Cuando está lloviendo, hace calor Y Pues Ya puse la lavadora Ya tendí la ropa y la volví a poner Con la ropa de cama Ahorita voy a Voy a terminar de editar este video Ahorita para ir a la wifi A A, bueno, ya A subirlo a youtube Para mañana Que, bueno, ya mañana toca vlogs Y estén pendientes al video del domingo Que grabé un videito con Camilo Que quedó Ay, se me cae esto, que quedó súper, súper, súper Gracioso, miren Me hice un masaje de De aceite Un tratamiento De aceite En el pelo Porque como les dije Que tenía tanta raíz La luz está mala Oigan, porque ya Está oscureciendo Son casi las 7 Bueno, creo que aquí Está Un poquito mejor, ¿no? Pues eso Que Me hice un Un tratamiento de aceite de coco En el pelo Porque pronto Me lo voy a arreglar ya Y para tenerlo bien Hidratadito Y eso Antes de arreglarmelo Y bueno, por eso me hice El masajito Estoy Estoy Que cada vez que me lavo la cabeza Cada vez que me lavo el pelo Antes de lavármelo Me hago el masaje de aceite de coco Y la verdad Que para la raíz Que tengo Porque tengo Tremenda raíz Para la raíz que tengo Está bastante suavecito Por eso mismo El aceite de coco Es súper bueno Yo no me voy a cansar De decirlo Y bueno Ya son las 7 y algo Ana Patricia Está Pues ya está comiendo Camilo está dando la comida Y yo Después que termine De De editar El video Este Pues me voy a bañar Y voy a A A comer Y después nos vamos a A A mandar el videito ¿No? Quería contarles Que yo no sé Yo no sé Si ustedes se acuerden Del videito Que yo hice Cuando les enseñé El parque wifi Que les enseñé Que había Mi papá Había comprado Una bicicleta eléctrica Pues bueno Conclusión Lo que pasó Con la bicicleta eléctrica Que Explotó La bicicleta Explotó Así Él la tenía cargando En el portal Gracias a Dios Que fue en el portal Y no fue adentro de la casa Y La tenía cargando Normal Y Cuando se levantó Iba a ir a desconectarla Pero dijo Pero la puerta estaba cerrada Con un seguro Y dijo Bueno La desconecto Cuando Entra al baño Me baño No sé qué Saco y la desconecto Pues conclusión Cuando él entra al baño Eso fue hoy A las seis y media De la mañana Cuando él entra al baño Siente una explosión Y después siente otra Y bueno Aquello cogió candela Que no les puedo explicar Les voy a dejar por aquí Un videíto Pues bueno De la bicicleta Hecha talco Se los voy a dejar por aquí Para que lo vean Eso cogió candela Que no tienen No tienen ¿Cómo se dice? No tienen idea De Ay me duele el brazo ya No tienen idea De Era un fuego Lo que había Y bueno Las matas Que yo les enseñé Aquí adelante Que vieron ahorita Pues todas esas plantas No se quemaron Pero se quedaron Como magulladas Así mal Magulladas Esa palabra Me la inventé ahora mismo Se quedaron como Sí como malitas Porque le cogieron Mucho mucho calor ¿No? La bicicleta Se calcinó entera Obviamente Y bueno Menos mal que eso No fue aquí adentro Porque si no hubiese cogido No, no Qué mal Y bueno Eso Que la bicicleta Adiós bicicletas Dicen que esas bicicletas Siempre Pues Siempre no Pero Tienden a Explotar ¿No? Así que hay que tener Mucho cuidado Con eso Y bueno Ya eso era lo que tenía Para contarles Eso fue El despertar de hoy Fue la explosión De la bicicleta Y Eso fue lo que pasó Así que bueno Mi gente Yo creo que voy a terminar Este vlog Aquí Yo Ya me despido Espero que les haya gustado Este videito Ya saben Si es así No se les olvide Dejarme un like Suscribirse al canal Y nos vemos En el siguiente videito Bye